Un programa municipal con apoyo también del gobierno del estado, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que tiene la disposición, la voluntad, para que traigamos los beneficios y los servicios que ofrecemos tanto el gobierno municipal como el gobierno del estado a través de la oficina del registro civil y poderlos acercar, darles las facilidades, darles los descuentos a la población laboral que en esta ocasión que estamos aquí en Metline, en el Parque Oradel, pues a la gran cantidad de ciudadanos, ciudadanas que están laborando y que por los horarios se les imposibilita poder acudir a las instalaciones de gobierno. Entonces de esta manera es traer el gobierno hacia este segmento de la población, seguir trabajando y este va a ser un programa que va a estar de manera permanente, constante, para atraer beneficios, porque en Nuevo Laredo hacemos las cosas bien.